El otro día, jajaja Hola chicos de acá, soy Arminitor 2, es un nuevo gameplay Estamos en Call of the Redlands, en Counter Strike Global Offensive Y estamos en... Juego de Armas Se preguntaran ¿Por qué he estado subiendo tanto Counter Strike? Que sinceramente Me mame de Call of the Redlands Warfare, me mame En Call of the Redlands Warfare Advanced Warfare versión PC, muchos hackers Mucha gente tryhard Más que todo muchos hackers con Aimbot, Wallhack, todo eso ¿No? Y... Cansa, cansa, de verdad que cansa Muchísimo jugar con ese tipo de gente Y... Wow, y cansa demasiado Jugar con ese tipo de gente, por eso es que Estoy ahora Grabando más que todo Counter Strike Que la verdad es Bastante chévere, no a todo el mundo le gusta Counter Strike Pero... Pero... ¡Wooow! ¡Qué tiraco! Pero... Había muchos Pero bueno, mientras que sale el Black Ops 3 Podemos hacer algo con este Maravilloso juego O sea, cuando saque el Black Ops 3 Les trataré... Para... O sea, la beta Les trataré... Extraer... Por ahí dos videos diarios Les trataré Algunos... Algunos días A ver, a ver A ver... Que tirado Que me metió ese Desgraciado Entonces... A ver, a ver, a ver Que... Este hijo de la... Mía, cuchilla Este desgraciado Mano... Hombre, de esto no es ni normal De verdad Impresionante O sea, como... Como me mató con eso ¡Lol! O sea, ni disparé Fui re tonto En serio No sé qué hace AFK Y... Me da un poquito como la mejilla No sé Pero bueno Entonces, eso les quería contar Que el Call of the Red Dawn Warfare Versus PC Me mamó O sea, así tal cual Me mamó Me mamó En serio Es que no sé qué es él Con ese juego ¡Lol! Se llevo unas balas A ver si podemos coger a... Listo, listo, listo M4, M4, M4 ¡Lol! Se llevo una bien fina Se llevo una que no fue ni normal Ese... Ya está recorgando y todo ¡Lol! 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 Estaba ahí ¡Jaja! Yo pensé que... No me había visto yo ¡WAT THE FaC! Eh... Un saludo para Sergio Gómez Que se acaba de suscribir a mi canal Como lo sé Por... El email Me llegan las suscripciones a... El email Y estoy muy... Agradecido Muchas gracias Sergio Gómez Espero este es el centro del canal Muchas gracias a todos mis suscriptores que me están apoyando día a día Que me están dando algunos Un Lul, si me lo bajé Que no fue ni normal de verdad Un saludo a Todos Lul, me partí Pero cuantos vas de día al otro Veinte, no, 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 no Un saludo a todos que me están Algunos, algunos me están Dando mensajes día a día De De gracias Lul Lul, le di un montón de tiros A ver que Lul, ya era hora que te murieras Lul La rayada esmeralda Saca cuarenta y cita un milita Como no le vi Como no le vi Y muchas gracias A Mis amigos Que tal vez algunos lo vean este video O No sé Lul, eso como es para el tal Ujo Que También me apoyan Ush Pero ese que Ese es el que me está dando la papa ya Lul, es que Soy como imbécil Tengo uno al frente y uno al lado Cuál vado Se va más dagueado Ok, caramba Por fin, por fin, por fin What? Ahí le da, ahí le da Impresionante, de verdad Esto Quiero ganar Lul, pero como no le di Se verá esa max7 Más calor Esa max7 calor Se me la lleve Pero puesta Se ha tirado Listo, listo, listo Era hora Era hora Que muriera Esto Pistolitas Esto ya tiene un poquito más de sentido Lul, que tirado A ver que ya Hasta cuando me empiezo a callar Porque me Empiezo a concentrar Me dio una bala Ah, se lo bajó el otro, creo Oigo pasos Ah No lo Creo que era esa Esa es que oía los pasos Pero bueno No pasa absolutamente nada A ver Había uno en la casa Listo, listo Lul, le pegué un tiro A la cabeza 79 en 2 Le faltó una bala Por dar mochas Va a aparecer Por ahí Lul La vena de esta pistola Es que no tiene muchas balas Pero quita Bastante vida Lo que es el chaleco Lo quita bien Lul Y al otro ¿Cuánto le metí? 65 en 2 Yo lo dije Fino, fino Listo, listo Lul, lul Lul Uy, yo dije Me acuchillaron Pero en 80 En 4 Lo mato, lo mato De verdad Como un chaleco Lul Yo es que Él con un aneguef Y yo con Listo, listo Gracias compañero Por bajar la vía Por mí Bien, bien, bien La arma también Me gusta bastante Creo que es la P250 Si no estoy mal Lo cual es así P250 Uff, esa también Me gusta La tiro que me acabé De llevar Muy increíble Bien, bien, bien A ver Por qué Uff 41 Pero que Tira Que Me rasca Ya Vamos El tiburón El tiburón Vamos Tiburón 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 He entrado Dos segundos más Y lo Me lo llevaba Puesto El tiburón Va con el Cuchillo Dora Uff Gracias Dice Que se lo había quitado No Que te pasa Primpisada Voy a perder Gracias a él Veanlo y verá Veanlo y verá Y la madre Que se lo había quitado No 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 O sea O sea Esto Yo Que digo Que Es Impresionante Impresionante Que grito No Y es que Mi acuchilla Es impresionante De verdad Que es un retrasado Impresionante La verdad Bueno chicos Lo dejo fuerte Suscríbanse Para más Espero apoyen el video Un saludo Al nuevo suscriptor Sergio Gómez Nos ayudo A todos mis amigos Y a todos los suscriptores Que están Bueno chicos Hay que decir Que a los 300 suscriptores Creo que voy a hacer Un directo Entonces si quieren El directo Espero Publicen mi canal A sus amigos Que se suscriban A todos Para que Crezcamos Que entre todos Podemos Hasta la próxima Adiós